Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de League of Legends Aquí nos encontramos con las nuevas super skin de Riven Arcade Y Blitzcrank jefe de batalla Aquí tenemos ya la de Riven Arcade, costará 1350 Riot Points La verdad es que la skin, como ya se sabía, siendo Arcade es mega increíble Aquí tenemos, la verdad es que no hay cambio en animación Pero ya sabéis que el PB está a cambio, puede haber cambio en cualquier momento Tampoco hay cambios en la voz, que no creo que cambie Ahí hemos visto un poquito poner encima las habilidades, la verdad es que están bastante bien Y en este vídeo no voy a poner música porque quiero que las escuchéis ¿Veis como sale ahí el pequeño hit? Ahí lo vemos, la verdad es que estaban tanto chulos Os voy a dejar que escuchéis sobre todo los sonidos, son increíbles Ahí la tenemos, vemos como mata, la verdad es que mirad que espada y mirad el back Vamos a ver el recall, que la verdad es que mola muchísimo Ahí está, vimos un recall muy Arcade y el sonido me recuerda muchísimo al Street Fighter de las antiguas Arcades Y los sonidos, no sé, no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí me resulta muy muy familiar a eso Y vamos a ver como Riven muere Ahí lo tenemos, como dice K. Joe, la verdad es que está bastante chula Pasamos con la de Blitzcrank jefe de batalla, que tiene mucho que ver creo yo con la O con temática Arcade o con la temática de como Veigar jefe final La verdad es que he de decir que me ha gustado personalmente más que la de Riven Me parece fantástica Sí que es verdad que creo que a Blitzcrank se le va a cambiar la voz Porque no es la misma voz que escuchamos en el adelanto que dio Rito Riot Que ya estoy con Rito, Rito, Rito Y la verdad es que mola muchísimo, vamos a ver sus habilidades Ahí vamos a ver la Q, como en el gancho, la verdad es que es brutal Hemos visto también la pasiva y la tenemos Vamos su W, que la verdad es que es súper mega graciosa Vamos a ver la E Ahí está, vuela Y vamos a ver su ulti, que es la que más me ha gustado Ahí tenemos su mega ulti, del pequeño gran Blitzcrank jefe de batalla Y vamos a ver su recall, que lo quiero ver, que lo veáis detenidamente Aquí vemos como le sopla un casete, como si fuese una consola Aquí lo vemos Fijaos que pedazo de vaca, aquí lo tenemos Ahí está Y vamos a pasar con la muerte de Blitzcrank Ahí tenemos chicos Así que nada chicos, esto ha sido todo Espero que os haya gustado punto del vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós